En la historia de la humanidad la migración existe, si no hubiera existido la migración todavía estaremos todos humanos en África porque todos salimos de allá y a lo largo de los milenios se fueron los humanos por el mundo, las fronteras son una invención relativamente recién en la historia humana, naturalmente hay reglas hay que respetarlas etcétera pero el mensaje es este, tenemos que tener solidaridad acogida y trabajar para darle a toda esa gente la chance de rehacer sus vidas, nadie decide migrar o salir de su país para pedir refugio porque le da la gana, por placer, porque bueno me gustaría viajar, son elecciones normalmente dramáticas, tienen que salir de sus países porque están amenazados, porque hay guerras, conflictos y entonces tiene que recomenzar su vida, sus vidas en otros lados. Hay cerca de 250 millones de migrantes, entonces son números, bueno son números bíblicos, estamos hablando de casi 4 o 5% de la población mundial, bueno hay que dar una respuesta, la respuesta no puede eso es decir no, no los queremos, cerramos las fronteras. Es una campaña global, se lanzó en septiembre del año pasado en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas y después empezamos con lanzamientos nacionales. En México la idea fue de hacerlo bastante, digamos, en grande por la importancia que el tema migratorio tiene en el país, eso es uno de los grandes temas contemporáneos pero es evidente que en algunas realidades tiene impacto más fuerte. Entonces la idea general ya se dice en el nombre de la campaña, juntos, la declinamos en todos los idiomas de las Naciones Unidas, Together, Ensemble, juntos, o sea, juntos somos todos humanos, todos tenemos derechos. La idea de la campaña es intentar contribuir a cambiar la narrativa con relación a los refugiados y a los migrantes, o sea, la idea es que no son gente, son como nosotros. Es una migración económica de violencia, por tanto tienen que salir por salvarse la vida. Vimos niños de esta altura, de 7, 8 años, que viajaron solos porque los padres les dijeron se salven, se vayan. Niñas de 12 años que se hicieron la travesía del río juntos, se van a intentar llegar a México y llegar a algún lado. Esta división es entre nosotros y ellos. Y esta división entre nosotros y ellos es la división que cría la discriminación, que cría la xenofobia, que cría, que lleva las guerras también. Es un rechazo que está creciendo a nivel internacional. No es solo Estados Unidos. Europa, estamos lejos, pero hay miles de migrantes que se mueran cada año en el Mediterráneo, intentando llegar a Europa y no. Las fronteras se están cerrando. La solidaridad parece, o sea, hay mucha solidaridad de base de la gente, pero los gobiernos, de forma general, son cada vez más cerrados. La solidaridad de la gente, 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 Gracias.